... Escuchan ese atemorizante sonido. Recorriendo el área de este museo, observando los restos fósiles de un tiranosaurio rex, avanzamos y ya rápidamente nos encontramos con este intimidante carnosaurus. A su lado, su potencial presa, un triceratops. De este sector, observamos al tiranosaurio rex y allá de fondo, al velociraptor con una de sus crías. Estoy en el Jurassic Park de la ciudad de Caguazú. Y es el parque ecológico de Chapiná. Omar, ¿cómo nace la idea de traer el parque jurásico a Chapiná en medio de una vegetación que realmente se asemeja mucho al de la película? La idea nació de hacer la jungla jurásica, nació que encontramos en nuestra propiedad acá madera fósil. ¿Hay madera fósil acá? Hay madera fósil. Tenemos la zona de Caguazú y acá en la propiedad se encontró madera fósil. Y según el estudio ya millones de años, el proceso de fosilización de la madera fósil. El hecho de que Caguazú sea la capital de la madera, hayan restos fósiles que vamos a ver más tarde, eso motivó a la creación del parque jurásico. Así mismo, Alexi. Eso nos dio la idea de hacer la jungla jurásica. Bueno, iniciando el recorrido, bueno, el museo, y acá a lo largo de toda esta área ya vemos inclusive los diversos ejemplares. Así mismo, Alexi. Tenemos una hectárea de bosque donde distribuimos diferentes especies de dinosaurios para que la gente, la familia, puedan visitar, ¿verdad? Especialmente para que se saquen fotos. O sea, los chicos quedan fascinados con los dinosaurios. Así mismo es. Los chicos fascinados. Hacemos paseo en el trencito dentro de la jungla jurásica, el paseo dinámico de alguna forma. Liberamos un tirolesa sobre el vuelo, sobre el trencito. Y está un muchacho que entra a un dinosaurio y hace un show. Lo que sí es divertidísimo para la familia, para los chicos y adultos y todo, ¿verdad? Claro, una opción acá en el interior, digna inclusive de ejemplos como por ejemplo se tiene en otros países de la región. O sea, no hay nada que envidiar acá. Así mismo, Alexi. Vamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? Para mí no tenemos nada que envidiarle a otro parque, a otros países, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo, Alexi, es que todos los que ven acá hicieron gente de Caguazú. La madera fosilizada, que bueno, nos invitan seguida a observarla, ¿la encontraron acá en tu predio? Sí, la encontramos acá en el predio. Entonces, de ahí fue la, como te dije, la idea de hacer la jungla jurásica. Esto que tenemos, que siempre le digo a la gente, es algo muy escaso en el mundo que tenemos acá en Caguazú. En la zona de independencia, entonces es algo muy valioso y escaso y para mí hay que darle mucho valor, ¿verdad? Bueno, esta es la madera fosilizada. Parece piedra, pero naturalmente era madera. Así mismo, parece madera y parece piedra, ¿verdad? Esto sería la madera fósil, que como te estaba diciendo Alexi, encontramos acá en la propiedad, tenemos la zona de Caguazú. Algo muy valioso y escaso. Y según el estudio, lleva millones de años el proceso de fosilización. O sea, que madera que se convirtió en piedra que se fosilizó, que tiene millones de años. O sea, prácticamente era de los dinosaurios, sería, ¿verdad? Claro. Y además lo hacen esto con asesoramiento de gente que sabe. Claro que sí, no suele visitar el geólogo, entonces siempre, también falta poco para, encontramos restos de, sería el resto de cántaros de la, era de los guaraníes, antes de la llegada de los españoles. Claro, este es un territorio nativo de deígenas guaraníes, también es un potencial atractivo. Tenemos como potencial atractivo, queremos exponer más adelante también a Alexi. Sigo este recorrido por los senderos del Jurassic Park de Caguazú, cuando quiero llegar al Tino Túnel. Nos ataca, entero, aprio, intimidante. Bueno, luego el ataque de este dinosaurio volador, ahora evidentemente se viene algo sorprendente, ingresar las fauces de un dinosaurio. En este momento soy comido por un dinosaurio. Bueno, ya sobrevivimos al ataque de un pterodáctilo, salí del estómago de un dinosaurio, pero ahora debo cruzar este sector con mucho sigilo porque nos ataca un tiranosaurio rex. Este es el imponente parque ecológico Texapuera, que está ubicado a unos tres kilómetros de la ruta número dos en la ciudad de Caguazú. Por cierto, he sobrevivido al ataque de dos dinosaurios, por ende también voy a sobrevivir a este salto mortal. ¿Me ha ayudado, Omar? Claro que sí, ahí vamos, Alexi. Vieron que no les mentí, hay actividades tanto para los niños como también para los adultos y con entradas muy accesibles y por supuesto lo vamos a incluir.